¡Lucha que siempre es sueño! ¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo! Reapareciendo en la majestuosa Catedral de la Lucha Libre ¡Aparecen los Chacales del Rey! Tercia Integral... ¡Mucho! ¡Cota! ¡Allá donde ruge el diablo! ¡Mucho! ¡Bestia! ¡Salvaje! ¡Y como capitán de Tercia... ¡Sangre! ¡Chicana! En la esquina técnica... ¡Aparece de Monterrey, Nuevo León! ¡Héctor Garza! ¡Y a su lado, estrenando su nueva máscara de Guadalajara Jalisco... ¡Chocke! ¡Hay! Como capitán de Tercia... ¡El campeón nacional de beso crucero! ¡Blue Demon Junior! Barrio donde nací Es por eso que soy no reteño Amigos vámonos a las acciones Una lucha bastante interesante Donde aparece en el bando de los técnicos Héctor Garza Shocker y Blue Demon Una tercia joven Y enfrente Sangre Chicana Mochocota y la Bestia Salvaje Va a ser interesante ver como se mueven estos jóvenes Buscando la gloria Mochocota ahí está Este es el de la experiencia Esta primera caída Ha empezado a ras de lona Vamos a ver si la mantiene Doctor Alfonso Morales Bueno el que si la mantiene Shocker porque es un figurón Maroñez Del Mochocota Bueno el Mochocota está en las últimas Es rudo Que podemos esperar Shocker es un figurón Que va hacia arriba y ya no lo pregunto a mi hermano El gusanito porque ya sé Para donde bate Bueno realmente Estamos viendo A Shocker Es uno de los novatos Que va como la espuma Hacia arriba Enfrentándose a uno de los grandes luchadores De mucha experiencia El del fuerte Sinaloa El Mochocota Jesús Uñiga Si exactamente mi querido Javier Pues de cada bando Hay luchadores Cada uno tiene sus virtudes Por un lado podríamos decir Que Manuel Cotazoto Pues es un hombre Bastante Fuerte en el sentido De su experiencia Esa es su fortaleza en realidad Y Shocker le acompaña Esa juventud Divino tesoro El ímpetu de llegar A lo más alto De la cartelera De la lucha libre Profesional Y ahí es quizá También donde resida El gran secreto De su éxito Bastante importante Hasta el momento A pesar de su corta Carrera Ahí están dos Uno con experiencia Otro con ganas De aprender Y de demostrar Sobre todo El segundo renglón Mucho más importante Demostrar que Es un joven Que vale Que tiene Pues los tamaños Para enfrentar a gente Como Sanger Chicana Lo mismo Mochocota O bien la bestia salvaje Shocker está Bien acompañado Cuando vemos aquí A Sanger Chicana Luciendo ese look Bestial El amo del escándalo Doctor Es el camarada Andrés Es un luchador Extraordinario Maestro Rivas Súbale al bandoneón Como le dirían Allá en Buenos Aires Argentina Vean nada más Aquí está Ay Mira nada más Ay Rafael El maya Ya te extrañaba Bueno Ahí estamos viendo A Sanger Chicana Reclamando Puesto que Shocker Le dio un golpe Sobre el plexo solar Y le está reclamando Al referee Jesús Unido Si hay reclamos ya De parte De estos hombres Porque Sanger Chicana Estaba afuera Del cuadrilátero Y llegó Shocker A agredirle Y es lo que comentamos Hace unos instantes Que fue precisamente Que Shocker tiene Pues eh La intención De demostrarle A la afición Demostrarle A los rivales Demostrarse a sí mismo Que es Un enorme Y una nueva figura En la lucha libre Y para esto tiene que enfrentarlos Tiene que ir a desafiarlos Tiene que ir a perseguirlos Tiene que ir a retarlos A provocarlos Es precisamente la función De Shocker Y él lo sabe Así que Si quiere escalar Tiene que pasar Pues desde luego Encima de estos hombres Ya multiplicados Doctor Ya Ya ponte a luchar Veste salvaje Quiere ser consejero ciudadano Ya Por Dios Maroña No está bien Eso es la inteligencia Aquí está sacando de ritmo Al Regio Montano Viene aquí Ahora se está quejando Que lo jaló del cabello Yo no lo sentí así Bueno Pero si él lo dice Él sintió Y hay que creerle al rudo Porque los rudos Tienen palabra Eso que ni que Eso no lo ponemos En tela de juicio Que qué Que si él lo dice Es que es cierto Bueno Pues siguen las evoluciones De esta primera caída Héctor Garza Héctor Garza El de Monterrey Aquí una cruceta Pero rompe Inteligentemente Bestia salvaje Que a muchos años Como profesional Viene El de Riven La experiencia La forma de moverse De este hombre Cuidado Porque ahora Salió Trompicado Del cuadrilátero Y cuidado Que a tiempo Se quitó Ya no le dio espacio A Héctor Garza Aunque es muy temprano Para escribir A casa Aquí viene el zurdísimo El amo del escándalo Sangre chicana Toma las cosas Con calma Da gusto Ver a este hombre Se quita ahora Y aquí viene El de Riven Lo mejor Para el de Monterrey Pero aquí Bueno Pues ya Dijo No quiero saber nada Mi querido Héctor Como que viene muy bravo Aunque quieres pelear No es que venga bravo Maroñas Viene en su nivel Ah es su nivel Tú lo avalas Ese es su nivel Pues tendrá que demostrarlo Que tiene que demostrar Maroñas Pues mira nada más Enfrente tiene tres Tres figuras Y enfrente pues tres jóvenes Que no la han hecho Que se ve que la van a hacer Y que van a brillar Pero no la han hecho Javier Son jóvenes que Saben moverse Como Blue Demon Con esa japonesa Bien realizada Sobre el Mochocota Y estas patadas Del Mochocota Preciosas Jesús Uñiga Excelente Excelente El Mochocota Como lo bautizara El Marqués de Querétaro Es el amo Del tercer acto Y aquí está Shocker Pidiendo el apoyo De la gente Que viene desde luego Pues a disfrutar De la actuación De todos Pero vaya Innegablemente Hay gente que sigue A estos jóvenes Que van pujando fuerte Y ahí viene la proyección Contra la esquina Así cae Accidentalmente Shocker La bestia salvaje La toma Con mucha calma Tranquilo Él sabe que esta lucha Va para mucho más Y que no hay que desesperarse Cuidado con Shocker Es un luchador muy veloz Le gusta la lucha Espectacular Y cuidado El enganche Desde la tercera Viene ahí Héctor Y ahora se acompasa Con Shocker Buenas patadas Que logran irbanar Y quitar de en medio A la bestia salvaje Ahora es el turno De Mochocota Esta es la bestia Aquí viene Héctor Garza Proyectando de esta manera Y doble patada Shocker y Garza Ahí va Mochocota Muy lejos Y ahora es el turno De Sangre Chicana Andrés Bueno pero fueron Dos contra uno Que quede claro Dos técnicos Contra un rudo Ahora la oportunidad Para Sangre Chicana De enfrentar a Shocker Cuidado Cuidado Porque se lo está llevando A la rendición Aguantando ahí Está preguntando El tigre hispano Que si se rinde Sangre Chicana Aguantando En verdad El castigo Y cuidado Aquí están castigando Al Mochocota El Mochocota Dice Vaya cruceta Que le están aplicando A este Mochocota Esta es la cruceta De Marcos Javier No esa es la cruz nipona De Uroquisito Y de Subicito Y de Manuel Robles Y de Pánico Y de Pánico Claro Queridísimo amigo Amigo Pánico Maestro Oye Como está querido Le Pánique Pánico Ha evolucionado A la perfección Y ya está En sus tratamientos De Sobre su corazón Y va Mucho mejor Gracias Dios Un abrazo Querido Pánico Donde quiera que estés Te recordamos Como el inmenso Cariño Un gran luchador Como lo eres En este Movimiento Tenemos Que Shocker Tiene a Sangre Chicana Con un tirabuzón Y Blue Demon Vean ustedes El movimiento Hacia la palanca Ahí tenemos El tirabuzón De Shocker Sobre Sangre Chicana Viene el vuelo Sensacional Por parte Del luchador Blue Demon Junior Luego le aplica Este movimiento De palanca Bien aplicada Puesto que Ahí si no se rendía El Mochocota Podía venir Una dislocación Del cóndilo Derecho Y por eso Doctor Alfonso Morales Los técnicos Están llevando Esta primera caída Así es querido Javier Gusano De Seda Llanes Esto amables amigos Es la mejor Lucha libre del mundo A través de Televisa ¿Usted tiene referencias bancarias? No ¿Ingresos finos? No ¿Entonces no puede obtener Su tarjeta de crédito? Se equivoca Ahora en Bancomer Con el sistema De aprobación garantizada No me piden referencias Ni nada Para tener mi tarjeta Solo necesito realizar Un depósito mínimo De 3 mil pesos Que me genera Atractivo rendimiento Y me da puntos efectivos Llámenos Porque en Bancomer En tu tienda de la esquina Tus cupones Vanafina Valen dinero ¿Usted es la madre judía? Ay si como lo supo Porque se está ahorrando La mudanza y por el sartén Ambas cosas son muy importantes Para la educación De una familia Oiga ¿Escuché que se cambian de teatro? Nos vamos al teatro Del seguro social La reforma del seguro social ¿Cómo ser una buena madre judía? Si Mira Aquí te queremos ver Viajando con el grupo De aventureros Más verde Y amarillo del planeta Todo en orden Todo en orden El elevador sube suave Y sin ninguna novedad No es maravilloso Gofo Esto va a hacer Que el señor Otis Y sus elevadores Lleguen lejos Odisea Burbujas Los domingos A las 7 de la mañana Por XEQ TV La televisión GTV Bueno pues vámonos A las acciones De la segunda caída Hay que recordar Que la primera Está ya en el olvido Pero pertenece A los técnicos Eso si lo saben Seguramente los rudos Nuevamente Shocker Y Sangre Chicana Se vuelven a ver las caras Ahí Sangre Chicana Cuidado Se está equivocando Y le da a Mochocota Que gran habilidad Tiene Shocker Otra equivocación más En esta segunda caída Movimientos bien hechos De este jovencito Tan solo 22 años de edad Tan solo 22 años de edad Y aquí se pasa el Mochocota Bueno pues problemas En el bando rudo Doctor Bueno eso siempre lo han tenido Maroña Yo no sé Yo no sé cómo te Te obcecas En querer darle otra dimensión A los rudos Estos patadas sensacionales Por parte de Blue Demon Sobre Bestia Salvaje Y vean ustedes el movimiento Una cachetada Sorpresiva Sobre Bestia Salvaje Que lo deja ahí Pendido puesto Que le dio en la mandíbula Y lo llevó Hacia la tarima Jesús Uñiga Y vaya Cruzado de derecha Que le dio Este Blue Demon Jr Lo sorprendió Desde luego Y ahora viene Sangre Chicana Buscando pleito Buscando el escándalo Precisamente Por algo es el amo Del escándalo Este Sangre Chicana Y ahora también Manejando bien Esa izquierda Que es terrible Patadas vienen Puñetazos van Y ahora los que están mordiendo el polvo Son precisamente los técnicos Ahí el resorteo Con las cuernos La pasada de Campana Para Héctor Garza Que cae sobre la tarima Cuán largo es Blue Demon Jr En problemas Ahí está tendido también Y tomando las cosas con calma Sangre Chicana Andrés Richardson Y ahí viene ahora Enganche perfecto De Mocho Cota Con el vuelo Aprovecha precisamente El peso de Héctor Garza Y así Con esa fortaleza Y la inteligencia Proyecta al Reggio Montano Lo preparan para el castigo Este tormento Apenas está comenzando Andrés Maroña Bueno y Héctor Garza Le pregunta a Sangre Chicana Que quiere ruido O silencio Y Sangre Chicana Le contesta silencio Y empieza Silencio Que están durmiendo No cabe duda Que también canta Sangre Chicana Ay, 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 ay Si te escuchara El jibarito Rafael Hernández No, Maroñas Maroñas Volvía a regresar De donde estaba Y se reprocharía Que le bajen el volumen Al radio Zúñiga Bueno pues aquí Andrés Maroñas Haciendo Las veces de cantante Y animador A sus rudos Desde luego Apoyándolos Al cien por cien Un enganche Para Blue Demon Junior Y ahí lo tienen Shocker intenta Ayudar Pero con poco éxito Porque El referee se lo impide Y estoy de acuerdo Porque Solamente hay Uno contra uno Aprovechan el descuido Los rudos Mejor coordinación Definitivamente Y ahí están Espaldas planas Para Blue Demon Junior El Mocho Cota Recibe de esta manera Shocker Y poco es lo que hace Ahora este joven Ganador de la alternativa Porque ya tiene encima No a uno No a dos Sino a tres Rudos contra Shocker Doctor Así es Aquí tenemos Amables amigos Esta que es El abordaje De los rudos Comandados Por el inmenso Manuel Mocho Cota El del fuerte Sinaloa Aquí lo tienen Ustedes Dijo Maroñas Si Te oye acá Estrellón Bárbaro Estrellón De la mesa salvaje Sobre Héctor Garza En el poste Sobre el plexo solar Y está ya muy lastimado Incluso el referee Baja para Quitar a los rudos Pero ellos siguen Lastimándolo Siguen Saben que Héctor Garza Jesús Úñiga Es un luchador Que sabe Desequilibrar En cualquier momento Por eso lo están Dismando Y sabes que le ayuda Más mi querido Javier Su velocidad Y desde luego La juventud Que ahora tiene Ese tesoro inmenso Ahora crucieta Para el cuello De shocker Es ilegal Ahí le está diciendo El tigre hispano Mientras vemos A Héctor Garza Sobre la tarima De protección Ahí Andrés Richardson Rondando Lo mismo la viste Salvaje Pero sobre la plataforma Ahora ya dejó Ese castigo Mi querido Andrés Maroñas Pero había Una pues Extrangulación directa Y eso es lo que le decía El tigre hispano Así es De tal suerte Está terminando Esta segunda caída En favor del bando De los rudos Ahora deberán tener cuidado Porque puede descalificar A la bestia salvaje Cuidado Cuidado Se acerca el tigre hispano Le dice el señor Váyase a su esquina Ni tardo Ni perezoso Le obedece También ahí va El amo del escándalo Pero esto está empatado La gente Así Lo siente Y apoya A estos hombres Que supieron remar Contra la corriente Mordieron el polvo Los técnicos Doctor Como hubieses visto Querido Gusano Llanes Una tercia De pánico Andrés Richardson Sangre Chicana Y el Mocho Cota Hubiese sido Una tercia De polendas Puesto que Sangre Chicana Como se le conoce El amo del escándalo El Mocho Cota Que tiene su experiencia Saben mover Y La experiencia Y la sapiencia De pánico Pues hubiera sido Muy difícil Que los pudieran ganar Doctor Pero Vámonos ya directamente A las acciones De esta tercera Lucha Así es Así es Querido Gusano Llanes Arrancan Tercera 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 Caída Nada Para nadie Mientras tanto Aquí aparece Richardson El de Paredón Coahuila Ahí está Don Rodrigo Silva Caballero de San Pedro Iscatlán Como se llama Como se llama El presidente Guante Lo Rudo Secretario Particular De Rivera Pedro Que siempre está aquí Del guante negro Pedro no Sí Pedro Flores No recurso Apeído Porque ahí está Ya con su guante negro Apoyando Apoyando a Richardson Apretando fuerte Zúñiga Sin duda alguna Doctor Y ahí tenemos Ya precisamente En problemas A Héctor Garza Que está Lesionado del pecho Después de ese estrellón Contra uno de los postes Y ahora el que sufre Estas tijeras Esa palanca Esa presa de muñeca Es precisamente Blue Demon Junior Trata de rehacerse Héctor Garza Sin embargo Ha sido una lucha Cruenta De poco espacio No muy acrobática Pero sí Bastante cruenta Y muy agresiva En esta excelente toma Observamos Una perspectiva Diferente De lo que está ocurriendo Sobre la plataforma De la catedral De la lucha libre En México Héctor Garza Intenta Quiere ayudar A sus compañeros Sin embargo Con poco éxito Porque Así es el tratamiento De la bestia salvaje Esto lo aprendió En su más reciente Gira al Japón En donde la lucha Obviamente es Más sangrienta O tan sangrienta Como la mexicana Tan agresiva Tan fuerte Tan rápida Como lo que observamos En muchas ocasiones Aquí en este Local Y ahora la de a caballo A cabalgar Se ha dicho Y ahí está Ahí está el público Apoyando Algunos recriminando Andrés Richardson Andrés Maroñas Tutocayo por cierto Y Rudo también Así es Bueno pues Acciones de esta Tercera caída Creo que es normal Hasta ahorita El resultado Y digo normal Porque la experiencia Pero aquí aparece Héctor Garza Cuidado también Blue Demon Junior Bueno aquí Se confiaron Y aquí está El regreso Hector Garza Hector Garza Con coraje Con determinación En mal estado La bestia salvaje Rápidamente le arreglaron Su asunto Sangre chicana Sufriendo también La embestida de Joker Vaya que tuvieron Mocho Cota Y el amo del escándalo Hay que recordar A uno de los grandes Que le sean El ave de las tempestades A don Salvador Gori Guerrero Doctor Así es Queridísimo Gusano Yane En el toreo Al inmenso maestro Lorenzo Garza Aquí tienen ustedes De todos los gladiadores Que aquí aparecen Zúñiga Maroñas Estarás de acuerdo Gusanísimo Que el amo del escándalo Richardson Es el patriarca Es el de más experiencia Si El de más experiencia Ahí es el Mocho Cota Tiene Más años luchando Y luego viene Baby Richard Dígate que no sabía No sabía eso Que viejo Estás ya Compadre Baby Richard No es para tanto No es para tanto No es para tanto Rudo Está viejísimo Y aquí están proyectando Al Mocho Cota Vaya acciones De estos hombres Que buen movimiento Acaba de sacar Blue Demon Junior Y aquí aparece Con esas patadas Cazaron al De El paredón No Ese es Andrés Richard De sangre chicana Y va hasta la primera fila Hasta la primera fila Apareció Y Shocker Con ese tope Aquí puede ser Momento espeluznante De esta tercera caída A la tercera A Héctor Garza Un mortal para atrás Se está llevando A la bestia salvaje Termina la lucha Vaya que se prodigaron Los técnicos Hay que reconocer Al César Lo que es el César Y a Dios Que te vaya bien Bueno definitivamente Bueno definitivamente Nos ha dejado De la lucha Y sin embargo No tenían Pues ni la menor idea De lo que iba a ocurrir Posteriormente Algunos aficionados Todavía tratan de recordar Que fue lo que pasó En los últimos instantes Sobre todo en ese vuelo Tan espectacular Doctores Se mortal Hacia atrás De Héctor Garza Así es Fue espectacular Impresionante Es un regreso Sensacional Vamos a la repetición De Seda Estas patadas Por parte De Blue Demon Dan sobre la mandíbula Del Mocho Cota Aquí el Mocho Cota Cuando pensaba Que Blue Demon Le iba a tirar un tope Se barre Blue Demon Y le da unas patadas En el plexo celular Que hasta La primera fila Llegó a dar Y se llegó a estrellar Y luego Este movimiento Por parte de Shocker Bien realizado Un tope hacia atrás Nos hizo recordar A uno de los grandes luchadores Como lo fue Black Shadow En sus tiempos Hacía topes De esquina a esquina Y este movimiento Por parte de Héctor Garza Es sensacional Puesto que En el movimiento De Héctor Es un mortal Hacia atrás Vemos Es como se extiende Como un Luchador Que hace El movimiento A la perfección Cae pecho con pecho Le pone la espalda plana Aplica perfectamente El cuerpo Es como si hubiera sido Doctor Un clavadista Y así Los técnicos Están llevando Esta tercera caída Así es Javier Buzano De Celayanes Por Televisa Esta que es La panorámica De la mejor Lucha libre del mundo La panorámica La panorámica